Bueno, vamos a empezar con la boludez de este día. Ya es un texto que está escrito sobre los animales y de un libro que hizo la Chocolat Tobler de Berna. Me gusta porque está en italiano. Y dice así. La concorrencia de los masos por la supremacía y por el posesión de las mujeres no es, por muchas especies de animales, solo una manifestación secundaria de la época, de los amores. Bensí es más aparecida en el preludio del acopamiento. En marcanza de adversarios, eso geta en área con la corna sola de tierra. Los masos se encuentran con la corna sola de la corna y no suena el tonal mundo alpino. Duele de Cavalleri a la época del amor.